La Federación de Asociaciones Gitanas 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 La Federación Gitanas Y le digo a los gobiernos que hay que trabajar en cuatro temas. Educación, salud, trabajo y housing. Ahora, porque los problemas son diferentes en cada estado, cada estado debería dar sus objetivos nacionales, sus objetivos nacionales, hasta el final de este año. Y todos estos objetivos planes van a ser juntos, vamos analizarlos y presentarlos en el Parlamento. Así que cada año vemos el progreso que ha sido realizado. ¿Dónde necesitamos ayudar? ¿Dónde podemos copiar un buen ejemplo que ha sido realizado en un país para que pueda adaptarse a la situación en otro país? Así que vemos el progreso. Para mí fue bastante fácil porque mis padres tomaron una decisión que fue cuando emigraron desde Granada a Barcelona, no hacer común aniguetos. Se afincaron en un barrio que era mayoritariamente payo, y ahí empezaron su nueva vida. Y entonces, claro, todo esto a raíz de esta decisión, pues nosotros nos hemos integrado muy bien. Pues mis hijos, la verdad es que bien, viven igual que los payos. Igual que luego cuando vamos con mi familia, que somos gitanos, pues igual de bien. Somos nosotros los mayores los que tenemos más prejuicios. El progreso es lo que necesitamos, y estoy muy feliz de saber que, al final de junio, nuestros heados de Estado y de gobierno han firmado este framework y han tomado el engajamiento de que, sí, todos en este país están dispuestos a seguir adelante para resolver los problemas. A los políticos ahora mismo les pediría más subvenciones para este tipo de proyectos. Si nos quieren ayudar realmente, lo que no pueden hacer es a todos los gitanos meternos todos en los mismos pisos, porque acabaremos todos iguales, porque eso no es integración. Les pediría igualdad. Que no los tengan tan abandonados como los tienen, ¿eh? Porque hay muchos gitanicos que quieren trabajar y no los cogen por la derecha de esos gitanos.